No creí que diría esto, pero... Atento a sus oídos por lo que voy a decir... Yo... Soy Iron Man. Con el enlace neuronal instalado con éxito, ya puedo acceder a mi base de datos. Warrales. La directora Gil ya está revisando los protocolos que adquirieron. ¿Te sientes mejor, Jarvis? Parece que todo funciona correctamente. No tienen ni idea de lo que significa esto para mí. Para S.H.I.E.L.D. Gracias, Bruce. Gracias, Kamala. Con esto, podré empezar a reconstruir S.H.I.E.L.D. como es debido. Si necesitan algo, no duden en llamar. Estoy segura de que nos veremos muy a menudo. Eso espero, directora. Siento que debería hacer un saludo o algo. No, no hace falta. Buena suerte a los dos. Jarvis, ¿podrás llevarnos con Tony? Me tomará un tiempo, pero debería poder encontrar al señor Stark. Mientras tanto, descubrí algo en la sala Harm que podría interesarle a la señorita Khan. ¿Qué cosa? Bienvenida a la máquina holográfica de realidad aumentada. Los Avengers la usan para entrenar. ¡Guau! Eso suena increíble. Mmm, muy bien. Me agrada eso. Sin embargo, debo advertir que el sistema puede estar un poco inestable. ¿Esto es seguro? Solo hay un 0.0001% de riesgo. Eh, de acuerdo. Confío en ti. Supongo. Diríjase a los alojamientos del Quimera. La sala Harm se encuentra en el nivel inferior del hangar. Gracias, Jarvis. Jarvis, ¿me estás diciendo que podría morir? ¿Acaso me estás informando de mi posible, pero poco probable muerte? Si a ustedes les dijeran, mira, puedes entrar a esta habitación que es un simulador de combate para que aprendas a pelear más chido. Pero, hay una pequeñísima, así muy chiquitita probabilidad de que mueras. ¿De todos modos, te animas a ir? Déjamelo abajo en los comentarios. Quiero, quiero saber si tú estarías dispuesto a entrar a pesar de que hay una pequeñísima probabilidad de que te puedas morir y de que puedas explotar de manera espontánea. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Marvel's Avengers! Yo soy Epsilon. ¿Me vieron continuando desde acá? ¿O vieron que empezó el capítulo con una... ¿Cinemática? Con una plática con Jarvis. Porque resulta que cuando cargué la partida, solito inició desde este punto. Es decir, me sacó del menú en el que me encontraba en el capítulo pasado. Digo, nada grave. Todo bien, me encontré un cofre por aquel lado. Vamos a buscar la sala de entrenamiento que dice Jarvis y nos vemos allá. Es increíble que esto sea real. Acabo de volar en un Quinjet a una base secreta de S.H.I.E.L.D. ¡Vimos a Nick Fury! Y ahora estoy hablando con Jarvis y no puedo controlar mi emoción. Lo siento. No necesita disculparse, señorita Khan. ¡Ah, pero qué hype! ¡Ah, pero cuánto hype tiene la niña! Yo no puedo saltar ni hacer nada. Mira, aquí tiene una cámara. La nieve ya se derritió. ¿AIM no puede rastrear esta cosa o sí? El Quinjet está equipado con tecnología de sigilo avanzada. Nuestra ubicación es segura por el momento. Bien. No, o sea, ese es el Quinjet en el que nos fuimos a la misión de la nieve del capítulo anterior. Mira, eso quiere decir que no son iguales las navecitas que yo había visto a esta nave que está acá. Este sí es el Quinjet. Lo que me hace preguntarme, ¿y las otras naves qué son? ¿Naves cualquiera? ¿Naves pobres que nadie quiere y las discrimina? ¿O qué aplica ahí? Me sorprende que esta cosa llegara hasta el registro y volviera de una pieza. ¿El registro limpia? Sí, ahí fue donde te encontramos. Ya no queda mucho de él. Parece que es por acá. Donde está el... ¿Qué es? ¿Una sala holográfica? ¿Un simulador de combates? ¿Algo así dijo Jarvis, no? Yo creo que es una habitación en la que me meto, se enciende una especie de holograma. Y parece que es como una realidad virtual o algo así, ¿no? Un combate de realidad virtual. Pero sin los lentes de realidad virtual. Lista. Activando. Sí, mira, ahí voy. La sala ARM. Te damos la bienvenida a la máquina holográfica. Sí, córrele, dame. ¡Cielo! Dame entrenamiento. ¡Ah, caray! ¿Qué? Bienvenida a la máquina holográfica de realidad aumentada. ¡Soy Iron Man! Así es. Usé el antiguo simulador de combate del señor Stark. Espero que no le moleste. ¡Bromeas! ¡Yo soy Iron Man! ¡Acérquense, villanos virtuales! Bien emocionada. ¿Por qué es Iron Man? Digo, sí, yo también me emocionaría si soy Iron Man de pronto. Oye, qué bonito, ¿eh? Así, imagínate un juego de realidad virtual en el que tú eres Iron Man. Ese sí lo juego, para que veas. Ese... ¡Ah, sí le di! ¡Uy, qué bien! Mira, sin la necesidad de bajar desde acá arriba. ¡Toma! 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 No, este no le di. A ver. ¡Toma! Bien. La especialidad de Iron Man es el plomo a distancia. Nada más que se le acaba la energía. Lo malo. Se le acaba muy rápido la energía por lo que veo. Yo no sabía que eso traje se le acababa tan rápido. Presiona B. Mientras te mueves. Bla, bla, bla. Eso ya lo sé. Creo que todo esto me lo voy a brincar. ¿Se acabó? ¡Pagámoslo de nuevo! Como pensé. Pero creo que localicé al señor Stark. Ok. ¡Allá voy! Ok, me brinqué esta parte porque era puro tutorial, ¿eh? La última ubicación de la ciudad del señor Stark es la mansión de su familia Golden Acres. Ahí podrán encontrar una pista sobre su paradero. No sabía que existía. De verdad no quiere que lo encuentren. En efecto. La propiedad está ubicada en una zona remota de Nevada. Puedo proporcionarles coordenadas precisas. A ver, pues suéltalas. Pues abre la pantalla a la pantalla de objetivos con esto. Ok. Seguir misiones. Ok. Y aquí están reunidos. Campaña Visita a Domicilio. Esta es la que tengo que seguir. Que es la misión principal. ¿Cómo sé cuándo? Ya está seguida. Ok. Está marcadita con verde. Creo que ya estamos. Cadena de misiones icónicas disponible. Ya está disponible la cadena de misiones. El Increíble Hulk selecciona la misión Estado Verde en la mesa de guerra para empezar la cadena de misiones. Es completar la cadena de misiones. Te concede equipo exclusivo y el icónico atuendo de Hulk. No sé a qué se refiere con icónico, pero me gusta. Así que voy a entrar. Vieron que me brinqué toda la otra parte porque básicamente era un tutorial de cómo usar a Tony Stark. Entonces estaba medio aburrido porque son cosas que ya sé. Porque lo usamos desde el principio, así que de eso no hay problema. Creo que con cadena de misiones se refiere a que voy a hacer una e inmediatamente después me van a llevar a la otra. No tengo idea, pero aquí está la misión de la campaña, que es la misión principal. ¿Me dicen que me falta uno de poder? ¡Ojo! Que me dicen que me falta uno de poder. Yo debería tener 10 y no tengo 10. Tengo 9. Así que vamos a ver si tengo algunos objetos por ahí que me puedan aumentar un poquitito el poder. O a Hulk, que es el que está más cerca de tener ese poder. Porque Kamala es nivel 8, nada más. Bueno, tiene poder 8. Hulk tiene poder 9. Es el que me interesa. Híjole, creo que no se va a poder. Uy, creo que no se va a poder. No me dejaron elegir a Hulk. ¡Tremendo cuenta el evadizo! No me dejaron elegir a Hulk. Pero ahí viene. Típico. Tony siempre tan sutil. Después de ti. Oye, qué buenas casas tiene el Tony Stark, ¿eh? Digo, esta es la casita así como que más abandonada que tiene. Y vean la casa que es. Para ser la peor de sus casitas no está mal. No puedo creer que vamos a tocar la puerta de Tony Stark. Sí, tú, bríncale. ¡Dios mío! No, porque me encontré algo aquí. Bien perrón. Ah, pues creo que de esto se trata. Buen punto. Creo que encontré el atajo sin la necesidad de que Hulk me ayude. No lo necesito. Y eso, que él es el genio. Entonces, ¿qué es lo mejor de ser Hulk? ¿Qué es lo que te tiene que gustar? Deberíamos concentrarnos en el puente elevado. ¿Qué piensas hacer? ¿Quedarte ahí en silencio todo el tiempo? Sí, gran idea. Ah, como quieras. Más rocas, no hay problema. Guau, lo que me estoy... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! 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 ¡Vaya! Lo logré. ¿Estás bien? Estoy bien. Estuvo cerca. ¡Puedo ver Golden Acres! Más o menos. Genial. Entonces, ¿puedes saltar y bajar el puente? ¡Claro! ¡Puede ser! Tú puedes hacer ese salto. Solo está un poco más lejos. Puede ser. Mira, estos... Estos... Estos, este... Nopales tienen tunas. ¿Quieres tunas, brother? Mira, también hay unos peyotes aquí. Para que te pongas bien peyotón. Pensé que era un atajo lo que me había encontrado, pero ahora me doy cuenta que no es cierto. ¡Guau! ¡Qué buen salto! ¡Lo logré! ¡Qué buen salto! ¡Me lo logré! Pensé que no llegaba por un segundo, pero ahí está el puente roto. De acuerdo. Necesito electricidad. Ok. No, no se va a poder. No es tan fácil. ¿Ahora sí? ¿Con esto? ¡Tarán! ¡Ea! ¡Te concedo acceso al majestuoso castillo de Sear Stark! ¡Qué rápido! Bien. Cálmate. Buen trabajo. Al menos parece que está despierto. ¿Es uno de sus cinco temas favoritos para patear traseros? Sí. El famoso... Creo que ya lo encontramos, ¿eh? Yo me voy bien rápido ignorando a Hulk. ¡Llegamos a Golden Acres! Ignorando a Bruce Banner todo lo que me dice. Me vale gorro. Yo voy corriendo por ahí como psicópata. Ah. No puedo creerlo. Acabemos con esto. O sea, ¿cómo? Está en un remolque... Entonces, Tony Stark... ¿Él, Tony Stark, vive aquí? Eso parece. ¿Tony? Hola, Bruce. ¿Larga noche? Uy, cinco largos años. Ja, ja, ja. Ah... Al menos está tranquilo. Lo estaba. Yo... ¡Oye! ¡Basta! Hola, lo siento. ¿Y tú eres? Ah, Kamala. Bueno, ah, Kamala. Tu amigo de ojos esmeraldas está en mi lista negra. ¿De acuerdo? Lo merezco. Sí, claro que te lo mereces. ¿Los Avengers son una amenaza para la sociedad? ¡Esa era la pregunta, Bruce! ¡Esa era la pregunta! Al menos comprobaste los datos. Comprobaste los datos. Bruce. No. Nos vieron la cara. El reactor Terrigen era inestable. Y tú lo sabías. ¡Lo sabías! Y aún así lo exhibiste ante el mundo entero. ¿Y qué? ¡Nos rendimos! ¡No nos dimos por vencidos, Tony! ¡Nosotros fallamos! ¡Al menos yo puedo admitirlo! No. Le fallamos a él. Le fallamos. Al Cap. Se refiere al Cap. Tony, no sé cuánto tiempo seguirás enojado conmigo. Y siendo honesto, no me importa. Tómate el tiempo que quieras. Pero la chica es inhumana. Fue nuestra culpa. Y necesita tu ayuda. Yo no puedo. No puedo. ¿No puedes qué? ¿Me estás abandonando? Oye, no es nada personal, niña. No. Él siempre hace lo mismo. ¿No es así? ¿Qué tal si observas a tu alrededor? ¿Eh? Tengo mis propios problemas. Venir fue un error. En eso estamos de acuerdo. ¿Piensan quedarse de brazos cruzados? ¡Inculparon a los Avengers! Mataron al Cap. ¿Tú crees que no lo sé? ¿Eh? He revivido ese día en mi cabeza miles de veces. Culparon a los Avengers a pesar de salvar el día. Y el bastardo de Tarleton, como si nada, saliéndose con la suya. ¿Y saben qué? ¡A nadie le importa! ¡A nadie! El mundo necesitaba a un culpable. Y él les dio un chivo expiatorio. Así que, a menos de que hayan encontrado pruebas irrefutables, les sugiero que se larguen de mi propiedad. ¿Qué es eso? Pruebas. A ver. Más vale que sea bueno. Eso sí me interesa. Eso sí me interesa, chamaquita. De las manotas. Es importante, ¿no? ¿Pudieron mencionarlo antes? No, no, no. No te sientes en mi sillón. Sigues en mi lista. Tamales de polvo. ¿De dónde lo sacaron? Supe tu clave por un blog de la Resistencia. Impresionante. Vamos. La contraseña era Yo Soy Iron Man. ¿Sí? Creí que la cambié. Hijo de... perra. Sé que está incompleto. Hay una carpeta en el servidor de A&M. No, no, no. Aquí hay más. ¿Qué? Sí, mira. Qué listos. Lo cifraron como un archivo corrupto. Necesito unas horas para extraer el resto. ¿Qué es esto? ¿Quién es Tiny Dancer? Ay, no. Tenemos que salir de aquí. ¿Qué? ¿Conoces a este megafan de Elton John? Me ayudaron a salir de Jersey. Estoy aquí porque me advirtieron sobre A&M. ¿En serio? ¿Tiny Dancer? En serio, deberíamos irnos. Ya. Yo me habría puesto Rocket Man. De acuerdo. Tengo que cambiarme. ¿Tienes una armadura? Sí. Más o menos. Veremos. Oh, ya soy Iron Man. Voy a ponerme algo menos cómodo. No creí que diría esto, pero... Atentos sus oídos por lo que voy a decir. Yo... Soy Iron Man. ¡Por fin! ¡Vámonos! Por los túneles. Aunque soy un Iron Man. Pobre, digo, preferiría ser el Iron Man. Multimillonario, filántropo, playboy. ¡Ay, aquí es donde dejé mis botas! Pero no. Soy un Iron Man en tiempos de hambre. Vivo en un remolque, como salchichas asadas todo el mendigo día. Y así. No es mi idea ideal de ser un Iron Man, pero funciona, funciona. Por lo menos soy Iron Man. La armadura la tengo. Obvio que Bruce iba a intentar enjaretarme a la mocosa. Después de todos estos años y sigue sin hacerse cargo de sus responsabilidades. Oye, sí, se manchó el Bruce Banner, ¿no? Quería ir a decirle, oye, Tony, es que yo no puedo cuidar a la niña esta. Cuídala tú, ¿no? ¡Ay, hijo de...! Bueno, parece que Tiny Dancer decía la verdad. Ese tal Tiny Dancer. Tengo mucha curiosidad de quién es Tiny Dancer. ¿Será tal vez... Natasha Romanoff? ¿Será tal vez... Ojo de halcón? ¿Será tal vez... Los guantes están en la mesa. Un bailador... Pequeñito. Ahí está su guante. Es el puro guante, nada más. ¡Oh, oh! ¿Hulk? Es Hulk, ¿no? Supongo que nos encontraron, Bruce. ¡Ándele! Sí, sí le metí uno. Ok, Hulk ya se enojó, ¿eh? Ya se transformó. Ya está haciendo ahí su despapalle. ¿Qué es, abuelo? Hago lo que puedo. Está haciendo su despapalle, Hulk. ¿De qué lado? Digo, yo no lo voy a provocar. Somos amigos. Ah, bueno, no. No, no, no. No es cierto. Me le acabo de declarar como enemigo, así que... ¡Híjole! No hubieras dicho nada, Tony. Pero ya la regaste. Te dijiste a Bruce Banner que no lo querías y ahora tal vez Hulk está enojado. O puede que esté de tu lado porque, diga, ¿sabes qué? A mí también me cae mal. Ay, la máquina de la bisabuela. Sigue siendo una belleza. No puedo decir lo mismo de ella. Sé que estará en la casa de los abuelos, ¿no? Plasma, recurso, ¿ok? ¿Qué es esto? Las botas. Vamos a elevarnos. O sea, me voy a poner un Mark... ¿Quién sabe qué? Una armadura Mark 420, pero está bien pirata por lo que veo. O sea, la hizo ahí con lo que pudo. Es una armadura hecha con lo que... ¡Cinclusos, aguafiestas! Con lo que pudo. Esta armadura... Está ahí media hecha, media no hecha, media hecha. Mira, otro cofre. Me lo voy a llevar. ¿Tiene algo bueno? O sí. Algo muy, muy bueno. Era dorado. Ay, era dorado y no me dio nada. ¿Qué chava? Era dorado, pero no me dio nada bueno. Oh, oh. Un culanito por ahí. ¿Muere? Muere. Bien. Me agrada. Ya puedo volar. Ahora sí me siento como una Iron Man, eh. Es lo que les digo, digo. Puedo ser pobre, pero con armadura. Así que me vale. Me vale un cacahuate ser pobre si tengo esta armadura. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que no lo agarras, Tony. No sé por qué no lo agarra. Pero no lo quiere agarrar. Aquí tenemos otras cosas. Esto sigo sin poder agarrarlo. No sé por qué. ¿Será por qué? Oh, sí. Hay enemigos aquí. La decía yo. La decía yo. Sigue vivo. Sigue vivo. Sigue vivo. Sigue vivo. Sigue vivo. Sigue vivo. Ahora sí me está acabando la energía. Tony. Listo. Bien muerto. Ahora sí puedo. Qué viejos tiempos. ¿No? Necesitaré un casco. Sin poder agarrarlo. Ahora sí. ¿Dónde tú estás bogeado? Ahí está. Mi abuelo Rob. Héroe de guerra. Como sea. Ok. Parece que no era nada importante. Solo era... Una foto del... Abuelo. Debo terminar de prepararme. Una foto del abuelo. Y ya. Necesito encontrar mi casco. Tony dijo algo de un casco. Así que... Habrá que buscarlo. Debería estar por este lado. A ver. Tiene que estar por aquí. En algún lado. Aquí. No. Es un cofre. Bueno, también me lo llevo. Da igual. Quiero el cofre también. Pero... ¿Y mi casco? Aquí está el casco. No manches. Ese no es. ¿O sí? Por suerte no tengo vecinos. Estarían muy enojados ahora mismo. ¿Sí es ese? Está muy pirata mi casco. Eres experto en entradas triunfales. Stark. ¿Se trabó? ¿Se trabó? Pues nada. Se me trabó. Vamos a ponerle campaña otra vez. A ver desde dónde me continúan. Digo, aquí está el Iron Man pirata. A ver si... A ver si me continúan desde dónde me quedé. Si no me adelantan. Eh... Yo... Yo lo único que espero es que no me hayan... Que ocurra alguna especie de glitch. Y que me adelanten desde donde me mataron. Bueno, no. No desde donde. Perdón. No desde donde me mataron. Desde donde se murió el juego. ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Abuelo! Mira, todavía está aquí la del abuelo. Oye. Mi Iron Man ya tenía casco. Y aquí todavía no tiene el casco. ¡Ah! Tío, abuelo Rob. Algo de guerra. ¿Esto ya lo había visto yo? ¡Esto ya lo había visto yo! Ok, vamos a romper esa ventana. Vamos a ver si hay algún coleccionable por acá que se me haya pasado. Creo que no. Aquí es donde estaba el pobrecito. Este escondido. ¡Rómpelo! Ya lo abrí. Ok, está abierto. Parece que sí me continuaron varias cosas. Incluyendo el casco. Y este que es el momento en donde se trabó todo. Vamos a ver. No te mueras. No te mueras. Por suerte no tengo vecinos. Estarían muy enojados ahora mismo. No te mueras. No te mueras. Crucen los dedos. Crucen los dedos, chat. No te mueras. 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 Eres experto en entradas triunfales, Stark. No se murió. ¿Qué tal lo hiciste? Oye, te daré siete de diez. Qué bueno verte, Georgie. ¿Te ejercitas? ¿Has robado otra empresa millonaria últimamente? Solo la tuya. Oye, vamos a apagar esa ventana, Taurletón. Esta es tu nueva casa. Chirrión, traigo unos espejos. ¿Traigo un mendigo robotzón de ahí, eh? Eh, escóndete, Tony. Tony. ¿Cómo estás? Tony. ¿Qué estás haciendo, Tommy? Digo, Tony. Cambié el nombre. ¿Entonces me dejarás en paz? De pronto le dije Tommy. No sé por qué. Señor Stark. A ver, niña, tengo problemas más graves que estarte atendiendo a ti. Así que, si me permites, tengo que dispararle a esa cosa morada, no le adine. Se me acabó la energía, niña, híjole. La chica necesita nuestra... Quiere ayudarle, hay que ayudarle. Te vas. ¿Rayos? ¿Macuil? ¿Cómo controla Taurletón estas máquinas? No lo sé. Obtuvo poderes tras el accidente. Una vez lo vi controlando una especie de araña robótica. Bueno, claramente ya no juega con arañitas. ¿La gente se traga ese cuento? Ya no juega con arañitas, no habrá controlas monstruos mecánicos. Ok, por lo menos el Iron Man se maneja igual, eh? O sea, no es como que hayan cambiado sus... ...poderes como tal. Sigue teniendo las mismas habilidades que el sol los tiene a todos comiendo de su mano, eh? Eh, 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 uy. Me dio el sentigo. Eh, ¿te mato? No, se me mato. Ni siquiera era este al que yo le quería dar, chihuahuas. Ni siquiera este era al que yo le quería dar. ¿Por qué me ponen ahí? Ahí vas. En el momento en que nos conocimos, déjame presentarte algo a lo que yo llamo... ...tecno-kinesis. ¡Tiene potencial! ¿Te gusta cómo suena? No, no, no. No los hagas más fuertes, por favor, cabezón. Por favor, cabezón, no los hagas más fuertes. ¡No me hagas esto, Tarleton! ¡Tarleton! ¿Sabes qué? Mira, ahí vas. ¡Mi pecho me explota de emoción! Adiós, todos. Adiós, todos. Adiós, toditos. ¡Qué olor! Ese rayo me encanta. Ese rayo es todo. ¡Hulk! ¡Ese era mío! ¡Tenemos problemas voladores! ¡Hulk! ¡Este cerca de Hulk! ¡Hulk! ¡Tan cerca de él como te deje! ¡Ese era mío, Hulk! ¡Qué no manches! No. Yo me encargo. ¡O se va! ¡No vamos a empezar con falta de compañerismo! ¡No estás listo para... ¿O tal vez sí lo estás? No la subestimes, Tony. ¿Te quitas, niña? No te quiero romper las patas, por favor. Verás, Bruce y yo estamos resolviendo nuestros problemas con una persona. Es bajita, elástica y buena descifrando contraseñas. Ya vimos quién es el toqueo humorístico en esta serie, ¿no? Ya vimos ahora quién es el toqueo humorístico en esta serie. Ya se dieron cuenta. Si no se han dado cuenta, pues que falta de atención, ¿eh? Pero yo creo que la mayoría ya se percató quién es el graciosito de aquí. No soy yo, no, no, no. Ese nada más y nada menos que el poderoso Tony... ¡Estrella! Ah, no. No es Stark, es Stark. Perdón. Ahí vas, ¿bordo? Listo, se acabó. ¡Aquí vienen! Venga, Hulk. ¿Oíste testimonio del Dr. Banner Stark? Los Avengers serán un peligro. No soy yo, sino de nosotros. Y me dieron un repulsor nuevo. Creo que me lo puedo poner de una vez. ¡Para! Este que tengo es nivel 6. No, olvídenlo. Creo que... Creo que no me dieron nada, ¿eh? Olvídenlo. No, esto es por mí. Pensé que sí. Ay, no tenía... Pero ya veo que no. No, me ponchan. Me ponchan. Venle al grandote. Venle al grandote. ¿La niña dice la verdad? Ahora controla robots. Venle al grandote. ¡Uy! 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 ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esta cosa va a explotar, va a explotar. ¡No, manches! No, mejor no me la rimo. Definitivamente mejor no me la rimo. Voy a deshacerme de los chiquitos para regenerar energía y lanzarle el rayo. Le voy a cargar el rayo gigante. Mi subjuegos me están matando. Me están matando. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Qué cerca! Voy a ir por vida. Ahorita vengo. ¡Estoy huyendo! Estoy recuperándome. Venga. ¡Toma! ¡Toma! Ese grandote es el que casi me mata, ¿eh? Ya casi tengo mi rayo de la muerte destructor, vean. Nada más tengo... Creo que ya lo... No. No, sí. Sí, ya lo destruimos. Sí, mira, entre los tres gols. Fue una de montoneros. Parecemos cholos en Barrio Bajo. ¿Cuál es la prisa? No, su casa. ¡Espera! ¡No! ¡Ahí tenía mis cosas! ¿Me echa hasta más cabezón? Se los dije. ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca. Tus sintéticos son una basura. Si solo me hubieras dejado acabar con Horky Khan, el registro seguiría existiendo. Cuida tus palabras. ¿Tú ya no haces las reglas? ¡Él sí! Cuando era joven, encontré un pequeño lobo en el bosque detrás de la granja. ¿Qué? Papá dijo que era muy peligroso y que me deshiciera de él. Lo alimenté. Hasta le di un nombre. Lo vi jugar con mi querido perro Darwin. ¡Desperdicias mi tiempo! Pensé que si podía inculcarle algunas reglas y límites podría usar el poder de la bestia. ¿Terminaste de eliminar? ¿Qué? ¿Qué? Meses después, cuando cazábamos, el joven lobo me atacó. Empezó a temer y a salivar. Darwin consiguió darme unos valiosos segundos mientras pedía ayuda. ¡Basta! Papá le disparó a lobo, pero ya era tarde. Darwin estaba hecho pedazos. George, lo necesitamos. ¿En serio, abominación, no se pudo zafar de ese pequeño cacharro con el que lo agarró? Digo, solamente ocuparía dos dedos para romperlo, se supone, con la fuerza de escobar. ¡Charliss! ¡Estás igualito! Bienvenido de vuelta, señor Stark. Te extrañé, amigo. ¿Estás bien? En pleno funcionamiento. Dame las malas noticias. El quimera funciona con energía secundaria. Se detectaron daños importantes en el casco. Los motores están apagados. La... Son malas. Es una evaluación acertada. Muy bien, debemos hacer volar este pájaro. ¿Cómo dices? A y M sabe que está aquí. Así que más vale que no esté cuando ellos lleguen. ¿Qué? Muy bien. Mientras trabajamos en la limpieza, ¿podrías echarle un vistazo a algo? Por supuesto, señor. A ver si logras descifrar este archivo. Se ve muy diferente. Con el cabello corto y la barba rasurada se ve muy diferente el Iron Man. Supongo que como yo. Dicen que con la barba me veo muy diferente que cuando no tengo la barba. Si no me han visto con barba, pues pueden ver el video que subí de la review del UPS de la semana antepasada, me parece. Ahí salgo con barba, digo. Dicen que no me parezco cuando tengo barba a cuando no. No sé. Yo la verdad me veo igual como siempre, pero... La gente dice que me veo muy diferente. Ustedes me dirán si es cierto o no cierto. Por lo pronto tenemos a un Iron Man pirata que se ha unido a nuestras filas de vengadores, locos, psicópatas. Tenemos aquí una silla para Kamala, una para Hulk y una para mí. Bueno, una para Bruce Banner porque creo que las nalgas de Hulk no caben ahí. ¿Le cabe una nalga tal vez? Pero las dos, no creo. Digo, está muy chiquita la silla. Como sea, son tres sillas, una para cada vengador que se encuentra en estos momentos reunido en el Quimera. Damas y caballeros, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Estuvo muy bueno, exceptuando ese pequeñísimo detalle de que se me cerrara el juego a media partida justo en el momento más intenso de todo. Pero al final todo resultó de maravilla. Gracias por haber visto este video. Si quieres ver más de Marvel's Avengers, no te olvides de apoyar este video fuertemente con tu like. Deja tu like en la parte de abajo. Deja tu comentario. Comparte los videos con tus amigos. Y si no te has suscrito, suscríbete que es gratis. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Pero nos vemos la próxima. ¡Ciao! El baile de Iron Man. Que no me digan en la esquina. Iron Man, Iron Man. Que eso a mí me mordifica. Iron Man, Iron Man. 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 Iron Man, Iron Man.